vean en el mejor área de servicios de toda españa área hotel san marino aquí con la banderola gigante de españa donde ando un restaurante en el punto kilómetro 168 on rubia un auténtico área de españa patriota 100% banderas de españa por todos lados y la mayor cesta de navidad que esto jamás en la vida se ha visto a ver qué empresa te da esta cesta 350 mil euros incluidos vale la cesta un mercedes clase gl a no perdón ese que modelo es es el glb creo uno nuevo híbrido glb bici motos champán esto es una cesta y no nos lo queda en nuestra empresa 350.000 euros una volkswagen california tipo camper que vale una pasta para acampada vean señores esto es sí que es una cesta iphone de todo rifa benéfica por ocho euros por ocho euros que vale te puede tocar todo esto con impuestos incluidos tío bicicletas motos coche todo a ver qué cesta te da esto es bestial todo un container entero la mayor cesta de navidad jamás vista aquí en honrubia participa área puro puro español kilómetro 168 del a3 dirección madrid lolo españolo suscríbete a mi canal ese es el video bueno y Gracias.